No, mierda. Yo te he cagado, ¿yo? No, muy viejo, por la gracia. Bueno, entonces, ¿qué tal, viejo? Yo soy un carajito. 18. Te asustaba, tío. Mira, tírate una publicidad ahí, pues, para la pachanga del clan el sábado. Ah. Aprovecha. Está fastidiado del pu, capu, 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 de los DJs. Tienes que ir este sábado con nosotros, a nuestro club, Salsero. Ya tú sabes, ¿dónde queda la vaina? En el Teatro Martini. En el Teatro Martini. Aquí es el bodegón de Orlando. Ah, ¿cuánto? Eh, eh, eh. El bodegón de Orlando. Exclusivo para Salsero y Melómano. Hey, man, your shoes are tied. ¡Ay, coño, coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Orfino! ¡Continúa con la publicidad! ¡Orfino! ¿Cómo te seguías diciendo? Está cansado de los... ¡Mierda, pina esa mierda, pues! Está cansado de los pu, capu, capu y de los DJs. ¿Y ahora qué? Y es que tiene una orquesta sabrosa en vivo, bien rica, como la vieja guardia, para que bailes todas las noches. Yo pensé que se había muerto. ¡Papito! Es que el flu, tú sabes. El flu Salsero para la melómano. Para la melómano. Yo pensé que se había muerto. ¡Ay, Dios mío! ¿Uno no inventa nada bueno? Ya tú sabes, en el Teatro Martini, en el Bodegón de Orlando, nos vemos todos los sábados para gozar Iguarachal. Nos vemos en el Salsero de Sabrosa. Y sin playback. Sí, señor. Ya. Ahora le vamos a montar otra vez. Sabrosito. El Bodegón de Orlando, el Teatro Martini. Coño, parezca un portugués, esta guara, ¿vale? Aguase, ¿qué haces, aguase? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién quieres ir de nuevo?